Hacer de Recinto Ferial de Torremolinos un nuevo espacio que fusione el ocio y la cultura durante todo el año es el objetivo del Ayuntamiento, que ayer abrió un concurso público para optar a la concesión y explotación de cuatro casetas de la zona de juventud en la calle Los Pinares del Recinto Ferial. Desde el Ayuntamiento y desde Cultura tenemos intención de el Recinto Ferial convertirlo en una zona de ocio, gastronomía, juventud y cultura que permanezca abierta durante todo el año y que atraiga a gente de toda la provincia y de fuera también. El primer paso, ¿cuál va a ser? Aquí en la calle Los Pinares hay cuatro casetas que solamente abren durante feria, salen cada año a subasta y el resto del año permanecen cerradas sin ninguna actividad. La licitación es el primer paso para avanzar hacia este nuevo modelo. El plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el próximo 10 de mayo. Las hemos sacado a concurso, ayer se publicó el pliego de condiciones. Tres de las casetas tienen 250 metros, la otra tiene unos 900 metros cuadrados y podrá presentarse cualquier persona física o jurídica con una oferta no solamente económica, sino también una oferta, una programación de ocio y cultura. Los ganadores del concurso deberán construir la caseta, respetar una estética mediterránea y sacar todos los permisos y licencias pertinentes, como cualquier otro empresario. El tiempo de explotación será de nueve años y el canon a abonar varía en función de la superficie de la caseta. El tiempo de explotación es de nueve años, el canon va a ser para las de 250 metros, estoy hablando en números redondos, no es exactamente así, unos 16.000 euros anuales y para las de 900 metros cuadrados, unos 29.000 euros anuales. Además de la oferta económica, los proyectos que se presenten deberán desarrollar una actividad cultural. Sí, no queremos que sea simplemente una zona de discoteca, ni mucho menos. Queremos que sea una zona donde haya un ocio plural para toda la edad y sobre todo pensando también en la juventud. No sabemos quién se va a presentar, se puede presentar una tetería, se puede presentar una sala de espectáculos y monólogos o se puede presentar también alguien que quiera abrir un local de copas. Cada uno tendría que sacar su correspondiente licencia, pagar sus correspondientes impuestos, de modo que no hagan competencia desleal a nadie en Torremolinos y creemos que la idea puede funcionar muy bien y repercutir en beneficio de todo el municipio. Durante la celebración de la Feria de San Miguel, las casetas se deberán adaptar a la normativa específica que rige cada año en el recinto ferial. La información detallada está disponible en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento.